Bueno, pues el papel me gusta mucho porque es del cardio, a mí me gusta mucho estar en forma y como yo supuestamente no estoy en forma, pues no corro nada. Y me lo paso muy bien con mis compañeros, haciendo de zombi, por las resas que pasamos y bueno, todas esas cosas que se hacen en rodaje. Chumas, venga, dile algo. Ya está, ya está, joder. Yo soy, me llamo Chumas por el Perrio. Chumas por el Perrio Chumas por el Perrio Chumas por el Perrio. Chumas por el Perrio. Chumas por el Perrio. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Toma 6 Acción Toma 1 Toma 1 Popi Cortes Mal Popi vamos que va a mirar el taller Popi Cortes Me encanta 1 Acción Ay no, mal, mal, mal ¿Qué pasa? Aparte que se me quedan mirándome Pero no te tienes que reír Pero no te tienes que reír, tienes que tener cara de miedo Acuérdate Y más rápido, mucho más rápido Mucho más rápido Morría ahí ¿Otra vez? Espera, espera ¿Puedes traer papel con agua que me se ha metido sangre en el ojo? Nadie se ríe, todo el mundo es muy serio No, no te ríes No, pero se me ríes mujer Perfecto Planazo, eh Escena 4, plano 1 Toma 1 Acción Acción Bueno ¿Qué tal ha ido? Sí, bueno, me ha volado más la que ya, esto es mi Sonido grabando Escena 3, plano 3, toma 1 Ay nena, que tontos son los que van a la escuela Ay no, no, no disparen, no me tires agua, no me tires agua tío No, 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 agua no Agua no, no sabía que tenía agua eso Tío, no me tires agua Oatkando F lambada Pequeña Pequeña AACCE Pobreño Ay no te mettas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!